La Buena Semilla Textos bíblicos con una breve meditación cotidiana Ediciones bíblicas La Buena Semilla Código postal 1166 Perroy, Suiza Visite la web www.labuenasemilla.net y podrá usted leer cada día del año una porción del calendario La Buena Semilla La Buena Semilla Lunes 28 de octubre del año 2024 Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 La noción de gracia es magnífica Testimonio de Eláis Me llamo Eláis Tengo 24 años y estudio psicomotricidad Crecí en una familia que amaba a Dios una familia cristiana ¿Le resulta difícil creer en Dios? Personalmente nunca he tenido problemas para creer en la existencia de Dios pero para mí Dios era lejano En el fondo sabía que una vida con Dios es una vida emocionante y yo buscaba realmente esa vida Por ello me involucré mucho en la iglesia Fui a Toronto a servir a los pobres y a vivir con ellos Disfruté haciendo todo eso Pero, aunque estaba involucrada con todo mi ser en esta obra esto no era suficiente para estar cerca de Dios Seguí viendo a Dios como un Dios distante Mi vida cambió realmente durante una reunión cristiana en la que me di cuenta de que Dios es un Dios cercano y que siempre había estado a mi lado Me emocionó mucho tener esta revelación concreta de Dios y de su amor por mí También comprendí un concepto maravilloso el de la gracia el hecho de que no podemos ganarnos el amor de Dios Eso verdaderamente me quitó un peso de encima Esta fue La Buena Semilla de hoy Si deseas recibir un ejemplar del calendario La Buena Semilla puedes solicitarlo escribiendo a la Buena La Buena Semilla Meditando en la Palabra de Dios La Buena Semilla La Buena Semilla La Buena Semilla La Buena Semilla